¡Ya, papá no el triquero! ¿Cuántas quieres? Habla serio, apaga las luces y date la vuelta Maestro Droga, ahí está, para que me sirva bien despachado No sea malo Este chúte, ¿te como este? ¡Uy, Colorado! ¡Habla serio! ¡Eres sapo! ¡Uy, ¿sabes qué, Colorado? Se me queman los tallarines en el más allá ¡Nos vemos! ¡Uy, Colorado! Aquí ha habido zapadas, ¡nos vemos! Déjame llamar a un taxi cariñoso ¡Taxi! ¡Llévenme a Noguchi Huacavilcas! ¡Vamos! Este chúte y este, ¿por qué se van todos? Yo no entiendo por qué A ver, a ver Y puta, y este, ¿cómo es? A ver, quieto ahí, quieto ahí, ¿de quién son esos paquetes? Oye, aguanta, esos paquetes ¡Nada! Chúte, este, ¿cómo es? ¡Colorado, te vas preso! Eso es ilegal, sustancias No, pues este, ¿cómo es? Y este, ¿cómo es este? ¡Puta, déjenme en libertad! Yo no tengo nada que ver Déjenme en libertad, este, ¿no? Y puta, y este, ¿cómo es? Yo quiero mi abogado. ¿A quién tenemos aquí? Aquí llegó Talía. Talía. Este chuta, ¿a quién le dices Talía? Que eres loco, yo no soy Talía. Justamente estamos buscando a la madrina de la peni. Muchachos, tenemos carne nueva. Tenemos a la Blancanieves, Pilar. Este puto, este cómo es, ayúdeme, por favor, ayúdeme, que me van a poner la faldita. Este cómo es, este puto. ¡Gracias!